Hola, soy Consuelo Vallejo Delgado, soy profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada y mis líneas de investigación y creativa casi siempre giran en torno a la relación que existe entre la palabra y la imagen, la palabra y el arte. He realizado exposiciones colectivas con obras que siguen lenguajes muy diversos y también he publicado en torno a este tema y también he realizado proyectos que tienen que ver con estos dos mundos de la imagen y la escritura, proyectos de arte postal. De pequeña, gracias a mi hermano Luis Emilio, conocí apenas con ocho años el mundo de la poesía y de forma aficionada, con algunos premios o algunos reconocimientos literarios, he ido cultivando este deseo, este deseo por la palabra. Bueno, os quiero presentar este libro, Trilce. Trilce es un poemario de César Vallejo, poeta imprescindible de la literatura universal, poeta peruano, que publica este libro en 1922. Nosotros lo editamos ahora de nuevo, pero acompañando estos poemas de César Vallejo con imágenes que he realizado para la ocasión. El poemario está compuesto de 77 poemas escritos por César Vallejo, de los cuales 55 he imaginado. Esta palabra que me gusta utilizar para referirme a la ilustración, a las imágenes que he hecho. Es un libro imprescindible, como comento, de la literatura universal, porque en él se produce una experimentación con el lenguaje poético que va más allá de la vanguardia de ese momento. De hecho, su relación con otros movimientos literarios, como puede ser el ultraísmo o el creacionismo, ha dado pie a que el lenguaje hermenéutico, difícilmente inteligible de estos poemas, lleve a reflexionar sobre los límites, los límites del propio lenguaje. A mí me gusta decir que César Vallejo escribe estos poemas porque, de alguna manera, las palabras son insuficientes a veces para expresarlo todo. Y la combinación de estas referencias que a veces tienen que ver con rasgos sinestésicos, con lo sonoro, inaugura, de hecho, este poemario, lo que sería la poesía fonética, todas esas referencias a otros sentidos, al tacto, al oído, a lo táctil, son los que, a través de los dibujos, las imágenes que he realizado, pretendo evidenciar. Las imágenes son como un camino paralelo para expresar esos sentimientos que han provocado en mí estos poemas. El título original de César Vallejo es Trilce. Trilce es una palabra inventada, como tantas otras, que el poeta introdujo en este libro, aparte de palabras poco usadas incluso en los vocablos propios de Perú. Y, en esta ocasión, este libro, que edita Editorial Nazaría, a quien le estoy muy agradecida, en esta ocasión, el título se titula Trilce imaginado, por las imágenes que he realizado para estos poemas. Este proyecto parte de un proyecto que presenté al Ministerio de Educación y Cultura en su convocatoria para la ayuda a la creación literaria en la modalidad de ilustración del año 22, y que me fue concedido a nivel nacional. Y, bueno, pues, gracias a Editorial Nazarí, presentamos una edición a color, en tapadura, con imágenes de los poemas, que son imágenes realizadas en un sentido estético que tiene que ver con lo que los propios poemas me expresaban. Las imágenes que he realizado no intentan hacer una traslación directa de la temática de los poemas, que en el caso de Trilce son, sobre todo, el tema de la madre muerta, la amada, y una tremenda idea de esperanza que gira en todo eso. El tema de la cárcel también está muy presente, él había estado un año antes encarcelado en Lima, y no pretenden expresar lo que directamente a veces podemos intuir de esos poemas, sino que a través de las manchas, manchas que juegan con el azar, y de lo que se llama el método de la pareidolia, voy extrayendo lo que mi propia observación de esas manchas va extrayendo, como analogía que considero a veces un poco mágica, de decir las cosas por medios, por modos diferentes, por lenguajes diferentes. El libro sale en estos días y vamos a presentarlo este jueves día 21 de diciembre en la Sala Valdelomar de la Biblioteca de Andalucía. En la presentación describiremos parte de los enigmas que envuelven a la escritura de este libro por parte de César Vallejo, poeta que además sabemos que estuvo muy vinculado a España, porque cuando Cecilia viene en varias ocasiones a nuestro país. Esta edición además respeta totalmente la impresión que realizó él en vida en la penitenciaría de Lima y en ese acto de presentación que haremos el jueves próximo y al que espero que podáis asistir, se va a hacer un recital poético donde se proyectarán las imágenes que es realizado por los poemas en gran formato y además habrá dos o tres poemas interpretados musicalmente con composición de Abel Delgado que la interpretará el piano y con el barítono Alejandro Calero y una puesta en escena por parte de Patricia Navas hemos presentado todo esto por el editor Alejandro Santiago, el editor de Editorial Nazarí y también por Carlos Nava, traductor que hará un poco la interpretación de estos vocablos que César Vallejo introduce en este poemario. Para acabar, me gustaría leer un poema, como he comentado antes, son poemas difíciles en los que las imágenes pretenden establecer ese lenguaje en bruto que sin embargo lleva una consonancia con la idea de lo numérico, con la idea sin embargo del orden. Es el poema 73. Ha triunfado otro hay, la verdad está allí, y quien tal actúa, ¿no vas a saber a maestrar excelentes digitigrados para el ratón? Sí, ¿no? Ha triunfado otro hay, y contra nadie, o es osmosis de agua químicamente pura, hay míos australes. Oh nuestros divinos, tengo pues derecho a estar verde y contento y peligroso, y a ser el cincel, miedo del bloque vasto y vasto, a meter la pata y a la risa, absurdo, sólo tú eres puro, absurdo, este exceso sólo ante ti, se suda de dorado placer.